Muchas gracias Jesús María, gracias a todo el país, tenemos un hermoso letero por allá que dice hasta la muerte con los cantores de Alba, Belvil presente, tenemos Sumampa, tenemos La Cocha, Tucumán, San Juan, estuvimos, gracias porque los cantores de Alba, el legendario llevaba la mano, el legendario Tomás Tutú Campo, Pedro Ernesto, Enrique, Coqui, Vilca, aquí les habla Pascual Humberto Huanca, seguimos cantando si Dios quiere por mucho tiempo esto que dice así. Desde mi tierra señor, canto por todo el país, con una samba en la voz, hecha de trigo y maíz, cada samba es una linda flor abriéndose, en mi boca ya, así es mi salta señor, y en cada esquina un cantor, la luna salgo a buscar, cuando empieza anochecer, y en cada casa al pasar, seguro la encontraré, la guitarra con su diapasón irá también, a traer la luz, así cantando andaré, calle del amanecer, tierra querida, prenda de Dios, mejor no hay, lo digo yo, así es mi salta señor, así es mi salta señor, y en cada esquina un cantor. Mi pago es verde y azul, apaisanado y miril, tiene tersura de tul, y es fuerte como un sevil, son su sombra cauchas que el cantor va gualeando, por el monte va, mi tierra siempre es así, español laica y cancha aquí, el vino enamorador, sale de noche a pasear, del brazo de algún cantor, cuando se quiere alegrar, si un amigo va buscando al fin, lo encontrará, en cualquier rincón, porque mi salta es así, y en cada esquina un cantor, tierra querida, tierra querida, plena de Dios, mejor no hay, lo digo yo, así es mi salta señor, así es mi salta señor, y en cada esquina un cantor.